Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se ve todo un nuevo vídeo de Age of Mythology y seguimos con la campaña de la caída del tridente, la campaña de Arcanthos, nuestro amigo Arcanthos y estamos en el capítulo número 28, bajo la superficie. Garagansis está a punto de abrir la puerta nórdica ¿Tendrán los héroes suficientes tropas como para pararlo? Vamos a ello, vamos a ello. Ya nos quedan con esta cuatro misiones para terminar la señora campaña en principio de Age of Mythology, así que hay ganas, hay ganas de llegar ya al final Seguimos aquí con los nórdicos y tal, si recordáis en el último vídeo le quitamos esta entrada al inframundo a Garagansis Estoy bebiendo fantita hoy, fanta de la buena, ¿eh? ¡Ojo! ¡Gargansis ya está junto a la puerta! El puto ariete El puto ariete Seremos parte del Ragnarok Cronos no es un enemigo con el que puedas luchar usando armas corrientes Nuestra única posibilidad es detener a Garagansis antes de que abra las puertas y los libere Vale, dame un momento que voy a cerrar esto Vale Vale, aquí están construyendo Vale, esto funciona como un pozo Ok Vale, esto lo puedes coger tú, que es una señora reliquia Meterte aquí y llevarlo a un templo Joder, que si hay oro, dices Vale, vosotros, en principio Necesitaré unos animalitos o algo así que debería haber por aquí para cazar y eso Un castro Mmm, aquí... Esto nos van a atacar, supongo Mira, ¿ves? Hay animalitos Supongo yo que nos atacarán Así que creo que lo que deberíamos hacer Es construir unos muros Hasta aquí, por ejemplo Hasta aquí Y no me da el oro para más Pero bueno, hasta aquí Y cerrar un poco el campamento Mierda, hay que meterlos al pozo Los he mandado sin querer a A su muerte Los he mandado a su muerte Y esto hay que... Joder, antes de que lo abran Hay que matar a los gigantes del fuego estos Vale, no creo que tengamos demasiado problema Lo que pasa es que hay que ver cómo llegar Minas de oro y mazo por aquí Será por aquí, ¿no? Esos enanos vienen de camino Los Yulfsarks están construyendo esto ya Que se den prisa a los enanos Necesitamos ese oro A la de ya Aquí tenemos a Manra con una reliquia Que voy a entregar ahora Con ellos todos voy a avanzar un poco Vale Vamos a pegarnos de tollinas con ellos Aunque no sé si deberíamos tirarles esto encima En principio diría yo que no deberíamos Nos han matado a Kiron Es que es un mazo gigante de estos Pero vaya No rayarnos demasiado con este tema Nos falta Manra también Así que bueno A Kiron ya se ha recuperado Es que con tantos héroes Matar unidades míticas Es más tontería que otra cosa Eh... ¿Dónde tenemos a Manra? Por aquí Métete aquí A Manrita Estos están construyendo sus cositas y tal Yau Vale Vamos a construir más empalizada Y más empalizada Por si nos atacan más que por otra cosa Que supongo que nos atacarán Supongo yo Tiene pinta O sea es que tiene toda la pinta De ser la típica misión Que te atacan por un lado Mientras tienes que hacer lo otro Tiene pinta de no ser sencilla En principio esta misión De que nos va a costar un pelín Vamos a sacar Ejércides Porque nos vienen muy bien Para matar unidades míticas Que es básicamente lo que va a salir por aquí Me recuerda mucho a la misión Que es también en el inframundo La versión de Grecia Pero aquí tienes que gestionar también el campamento No solo el ataque Que era la otra también Dios Son mazos soldados aquí Vamos a ir por ellos Pero no sé si vamos a poder No lo sé No lo tengo claro Es que dan muchas hostias Los héroes Cuando son tantos Dan unas hostias Macho Mira ahora revive a Manra Jodida Manra Es que los héroes Los de la campaña Es que son muy cheto Es que son muy cheto Y teniendo ya Es que son cinco Es que son cinco Y echo de menos mucho A Ulises De cuando lo teníamos En la campaña De los griegos Macho Que bueno era Ulises Es que pega unas hostias Con el arco Que bueno macho Aquí tendrán un campamentito Antes de llegar a la puerta Vale Deberíamos construir Una especie de avanzada Por aquí Entonces lo que vamos a hacer Va a ser poner aquí esto Aquí necesitamos una puerta Y Gersires de estos Vamos Mil 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 Tío Ah es que esta hijaputa Cura además Que completo Tenemos el team Además de las tollinas Cura Y las hostias que da Ajax Con el escudo Que me decís Y el Ajax El Ajax es otro fiera Que nos ha acompañado Toda la campaña No hay más población Vaya Esto que es Enemiguitos También aquí Eh Yulsars Necesitamos torres Tío Ya Necesitamos más madera Necesitamos que uno de estos señores Se ponga ahí a talar Y alguno más Y construir Unas casas De las que no tenemos madera Construye casas Primero Venga Hemos mandado Gersires Ya para acá ¿No? Están aquí Un par de ellos Vale Que relajante es jugar a este juego De verdad Sé que lo digo mucho En muchos episodios Y tal Pero es que me parece tan Tan chill Es que es muy Un juego Que lo juegas Y dices Que tranquilidad Que serenidad Llega a mi vida Todo está tranquilo Todo está en calma Y es una maravilla Ese juego es Maravilloso La campaña me parece Una obra de arte Gargarensis Gargarensis por fuera Supongo Vamos a mandar a este señor Que nos va a venir también El gigante de escarcha Muy bien en el otro lado Tilpuen Tenemos gente Con la leña y tal Vale Muy bien Vamos a mandar a los Gersires Entonces a la puerta Todos para acá Venga Necesito construir torres Lo necesito Vamos a construir Una armería enana Ya que estamos Ahí por ejemplo Que no impide el paso Vale Aquí tenemos otros Cuantos Gersires Que se van a venir Para acá Vale Yo creo que con esta Tropa Llegar hasta aquí Vamos a llegar ¿Qué hay que hacer? Matar a los gigantes de fuego Custodian el ariete Antes de que se abra la puerta Matar a los gigantes de fuego No dice nada De romper el ariete Pero yo supongo Que habrá que romper el ariete Supongo Es lo que yo Entiendo De todo este tema Necesitamos Que lo del Esto vaya más rápido Necesitamos que vaya más rápido El tema de De la madera Se me hace muy lento Y aquí se van a quedar Sin caza En breve Vamos En dos momentos Se quedan sin caza No hemos traído más para acá ¿No? Vale Pues vamos a avanzar Con esto ya es que son Con los Gersires Ya son muchas hostias A las unidades míticas Una exageración ya de hostias Y ya no solo a las unidades míticas Matar Porque es que ya son a todas Es que tienen mucha peña Aquí ayudándoles ¿Eh? Bien Bien Ahí había que usarlo Ahí había que usar eso A los gigantes Joder Son buenos Los gigantes Estos Pasa es que claro Ahora tienen mucha armadura Pero vaya Ya es daño Que les hacemos Sabéis Ya es algo Que les vas quitando No sé si nos va a dar Espero que si nos dé Son a todo el gigante Es que son Es más que nada Por el ataque de estos Que es muy tocho Pero vamos Cuando matemos a los gigantes De fuego ya Más tranquilidad Al principio Ya está Ya está Eso era Era matar a los gigantes Como veis Hostia Lo que viene por ahí Retírate al pozo No refugiaremos allí Tela Cinematic Dame la cinemática Sí Joder Que de gigantes Tío Hostia Aquí Quirón Es verdad Ay Pobre Quirón Tío Pobre Quirón Jo Me deja destrozado Este episodio Chicos Y bueno Espero que os haya gustado Dejad un like Favorito Si lo queréis Dislike Si nos gustó Y nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao